45 días bastaron para que la única mujer que aspiraba a la presidencia de la república dejara la contienda. Iba sin partido y sin la misma estructura que sus rivales. Decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política. Soy su candidata, soy su candidata y con su apoyo y con el voto de los mexicanos libres seré presidenta de México. La ex primera dama de México arrancó con fuerza, se convirtió en la esperanza del panismo enojado y de un manojo de empresarios disidentes. Optó por concurrir como independiente a las elecciones. Yo no soy la causa de división. Renunció a los recursos públicos que le ofreció la legislación electoral y con desayunos o cocteles comenzó una campaña de recaudación. Chilaquiles y café americano. Un día con empresarios y hispanistas. Otro día con mujeres, trabajadoras o acaudaladas. Sus actos tenían un costo, pero nunca logró llenar un salón. A pesar de ello, yo sigo adelante y desde luego le pido a los ciudadanos que me apoyen, que me apoyen con sus recursos, con sus recursos económicos. Cuando Jaime Rodríguez Calderón se sumó a la contienda, le arrebató la exclusividad de ser la única independiente. Así es que voy a competir contra los que pusieron los partidos, contra los que puso el tribunal. Sus actos políticos comenzaron con optimismo. Fuera de la Ciudad de México, grupos empresariales le confiaron grandes cantidades de recursos. Su agenda de campaña estuvo marcada por invitaciones a foros, diálogos ciudadanos y ponencias en universidades. Pero también con una mala estrategia de comunicación. Transmisiones a través de redes sociales con poca repercusión. Volanteos en algún crucero, muy pocos simpatizantes o actividades privadas. El argumento, la falta de recursos. Los mismos a los que había renunciado. Eso era obvio porque el dinero público era inalcanzable. Entonces, de cualquier manera yo sabía que había ahí una enorme diferencia. Las campañas es parte de una política y de la manera de hacer política y de procesos electorales, no de negocios. La declinación no estaba en su agenda, ni a favor ni en contra de nadie. No, yo no pido a nadie que ande declinando. Siendo panista, Zabal alcanzó 32% de las preferencias del voto. Pero ya como independiente, nunca logró superar el 5%. Los sondeos le daban apenas un 4% de intenciones, en el mejor de los casos. Pues las encuestas están tomando en cuenta un momento que apenas se está iniciando. Son una fotografía, así es que ni de entrada ni las descalifico. Porcentaje que bien podría beneficiar a José Antonio Meade, que ya le coqueteó en Twitter. Lo mismo que el presidente del PRI. Me parece que Margarita es una mujer valiosa. Creo que es una mexicana ejemplar que ojalá pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade. O quizá apoya a Ricardo Anaya, quien ya le había tendido la mano para sumarse al Frente por México. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita. Y por supuesto que yo la hubiera apoyado. Pero las presiones llegaron al límite. Vaya, de presiones las he recibido desde muchos años. En la política si algo tiene son presiones. Así es que nada que me extraña. Sí, quiero decirles que es un momento electoral, desde luego importante, decisivo. Su último día como candidata independiente quedó registrado en un salón prácticamente vacío ante la Coparmex. Y la evacuación por un sismo, la estocada final. De los ciudadanos y la libertad de esas células productivas que es el empresariado. Vamos a entrar ahorita, me parece, esa alerta sísmica. Entonces vamos a seguir todas las indicaciones, por favor. La declinación de Zavala se da en un momento en el que Ricardo Anaya está en busca del voto útil. Yo nunca he pedido el voto útil, nunca. He estado en la política desde hace muchos años y nunca he pedido un voto útil. Porque siempre he creído que hay un voto razonado y voto consciente. Y ahora, queda en el tintero. ¿Cuál será el destino de la primera candidata mujer a la presidencia de la República sin un partido político? No he negociado nada con nadie. Yo no estuve en esta contienda por cargos o por posiciones de poder. Estuve con valor y con valores porque quiero lo mejor para nuestro México. La coalición por México al frente o todos por México. Con imágenes de Luis Fernando Aceves para El Financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez.